buenos días miren chicas es un pequeño tutorial de cómo enseñarles cómo hacer una barba mucho la hacen con foamy toalla negro a mí me gusta así porque me gusta cómo se ve este va a ser un doctor este nada más es con un palillo de dientes y lo van a hacer esto a mí me gusta mucho cómo se ve así siento como que le habrá más este realce de cómo es una barba cuando termine los se los voy a mostrar cómo quedó el doctor y luego este la luz luz de los ojos también con un que no tienen pinta puntos yo lo hago con un pincel igual con una puntita del otro lado del del palillo le pones tres puntitos estos son los los puntos de luz hay mero cuando termine se los enseño chicas gracias gracias